Música Uruchil es su cielo a su lado Puras brisas se cruzan también Y tu campo de flores guardado Es la copia feliz del Edén Majestuosa es la blanca montaña Que te dio por balbar el Señor Que te dio por balbar el Señor Y ese mar que tranquilo te baña Te promete el futuro es peor Y ese mar que tranquilo te baña Te promete el futuro es peor Dulce patria Recibe los ojos Con que exhiben tus alas Yo la tumba serás de los libres O el asilo contra la opresión Yo la tumba serás de los libres O el asilo contra la opresión 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 O el asilo contra la opresión